Los valores de mayo son los valores que hoy también necesitamos que nos interpelan en la Argentina, que son los valores de la libertad, de la solidaridad, pero también de la empatía. Tiene que haber un Estado que sea empático, que pueda acompañar a los sectores que más nos necesitan. Es importante estar presentes, ser promotores y en este contexto tan difícil, seguir apelando también a la responsabilidad ciudadana. Creo que la situación epidemiológica de la provincia no es solo la acción de un gobierno nacional y provincial o locales, sino también la gran responsabilidad social que impacta en el colectivo. Por eso seguir apelando a esto y lógicamente a los valores que guiaron a mayo, que son los que nos siguen guiando hoy. Bueno, el balance es muy positivo. Como siempre, la policía, todas las autoridades con las recomendaciones, los protocolos, tenemos que cumplirlos. Pero el balance es muy bueno. En general, los 29 casos que tenemos en la provincia, que hace más de 10 días que no se mueven, digamos, aspiramos a llegar a 15 días sin un caso nuevo. Esto es muy importante. ¿En lo que se refiere a las cárceles también? En las cárceles tenemos medidas más profundas de limpieza y medidas de no contacto con los familiares. Esto nos ha ayudado a que no tengamos ni un solo caso en las cárceles entrosrianas.